Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, estamos sacajón de esta carita con Danny Reb. La carita la hice yo hace bastante... Madre mía, cómo vuela ese hombre. No, es mentira. ¿Me tira? Bueno, me caigo, me caigo en el inicio. Bueno, la carita la hice como hace tres meses, pero... ¿cómo se llama? Por eso tiene estos objetos hacker y así. Y es muy largo, así era de los primeros cara a cara que yo hacía. Así que mucho no es que... Bueno, da igual, da igual. Un cara a cara es larguísimo y vamos a intentar ganar la carrerita. La hice yo hace mucho. Bueno, ahora la terminé de crear ayer. La terminé de crear con los coches... ¿cómo se llama? Con los coches nuevos que hay ahora porque antes no le había puesto autos. No la había terminado, entonces la terminé ayer y... Bueno, este... ¿cómo se llama? Vamos treceavos, vamos un poco en la mierda, pero... Es que los primeros no llegaron todavía, no llegó ni Danny Reb, ni nadie, creo. Oh, sí, 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 ya llegaron, ya llegaron. No, no me choquen. No, madre mía, es que me van a chocar y... Y como yo tenga que empezar... ¡No! Madre mía, todos me chocan, todos... No, 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 no. No me puedo caer, no me puedo caer ahí, madre mía. Eh, ok. Ahora hay que volver, pero es que... Tendría que chocar a los primeros, de alguna manera, para poder adelantarlos. Madre mía, el avión ese con una caja ahí arriba, que me olvidé sacársela en su momento, por eso. Eh, bueno, como ven, esos aviones ya no se pueden poner en el creador y... Estas plataformas de madera, ni ese cartel de licor, ni... Bueno, esas cosas, eh, ni el helicóptero ese que está explotado, nada de eso se puede. Así que este cara a cara era de cuando se podía. Muy viejo el cara a cara, así que eso. Este, bueno, ahora sí, es que le quiero ganar a DNR, pero voy décimo, voy en la mierda, la verdad. Eh, no sé, no sé en qué posición va... DNR va primero, va primero el Dany, así que ahora vamos a adelantarle. Ok, coche rampa, bien. Ahora. Bueno, están, pero estamos acá igual todos juntos, eh. Madre mía. Estamos todos juntos, estoy yo, DNR y todos acá, así que... Mucho problema no me hago, ya que... Si ellos llegan primero, yo los choco y... Bueno, pues se van a ir al carajo y... Me voy a poner primero y vamos a ganar, yuppie. Eh... Bueno, a ver. Eh... Como ven, están, no sé si lo ven en el minimapa, pero es que... Están todos, todos juntos, pero yo creo que ya a medida que va pasando el tiempo... Se va haciendo más complicado el cara a cara, supongo. Este... Bueno, si quieren pueden seguir viendo el video, a ver si gano o pierdo, que no lo sé. O si no, les voy a dejar por acá arriba una tarjeta en la cual pueden irse a algún... A un video de... Un video de DNR, eh. A este mismo video de DNR, porque yo lo voy a estar subiendo después que lo suba él, así que... Cuando él... Bueno, cuando yo suba este video, ustedes van a tener el link de la carrera. Cuando jugó esta carrera de DNR, eh... Acá arriba. O sea, es como un link, pero es la tarjeta. Bueno, se le llama así. Este, ok. Ya acá tenemos este coche, el cual... Creo que no voy a activar el turbo, la verdad, porque es que no merece la pena. Ya que... Bueno, pues no merece la pena, porque no merece la pena. Y me acaban de tirar, ahí lo activo y me voy. Al carajo. No, es que no merece la pena activar el turbo acá. Bueno, a no ser que te choquen e intentas hacer la épica, pero para llegar más rápido... No... No es necesario, eh. Bien, ahí lo intenté. Pero me voy al carajo porque soy un poco tonto. Bueno, eso, eso, eso. A ver. No, espero que es que quiero llegar rápido igualmente. A ver, para. Ojo, ojo, ojo con el pauser. Bien. Bien, 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 bien. Este... Bueno. El coche ese lo tengo toneado así, pero sinceramente el color no es que me guste mucho. Es un color que no... No me gusta tanto el color este. Es como un morado, pero... Un morado suave. Eh, muy bien activé el turbo acá, eh. A ver. Ojo, 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 ojo. Mmm... No. Creo que no me conviene. Eh. Ojo, no. Iré al primero, creo que sí. Eh, no me conviene activar el turbo, creo. Este... Bueno, eso mismito, que... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo no me acuerdo ni lo que estaba diciendo. Ah, el color del auto, que es como un morado así, pero... Madre mía, es que casi me tira. No es que todos vienen a tirarme a mí, no sé por qué. Eh... El color se lo voy a terminar cambiando. Voy a ponerle el de la crew. Es un verde. Que de hecho, si quieren unirse a la crew, tiene un color modeado ahí. Que pueden unirse y está muy bueno el color. Se consigue solamente mediante PC. Y no poniendo el color normal ahí en la crew, sino un color... Eh... Con otro código diferente, un código como hacker. Así que está muy bueno el color, si lo quieren. Eh... Va con... Nacarado blanco y hielo, creo. Bueno, el nacarado que ustedes quieran puede ser también nacarado. Eh... No sé quién era el chupacámara ese, pero me acaba de reventar. Y ahora mismo yo agarraba y le cortaba... Mmm... Le cortaba el ojo. Bueno, tampoco tanto, pero... Pues que me... Un poco de rabia sí me da, eh. Que... Que te tire así porque está quieto el mango. Era el axelito. Qué mango el axelito. Es que lo activó a propósito la rata. No, no, Danny Red. Oh, pero está muy bien, está muy bien. Vamos primero, chico. Por eso me quieren tirar todo ahí. Como vieron, Danny Red me quería tirar. Está perfecto, está perfecto. Es que, ¿saben quién? Hablando tanto de los colores, no me di cuenta de que estaba primero. Se estaba jugando inconscientemente. Este, bueno. Ahora sí, hay que tratar de no caerse. Porque vamos primero, ¿quién es este? El Ariel. No, ojo con este. Ojo con este. Eh... No, por favor. No, por favor. No. Chicos, ¿están viendo lo épico que acabo de esquivarme a ese hombre? Vale. Encima están viniendo acá lo segundo y tercero. Así que, what the fuck. Tengo que apurarme. Que vienen todos y me quieren adelantar. Amigo, obviamente me van a querer adelantar. Chicos, este es brutal como estoy esquivando. ¿Cómo me pasó ese hombre por arriba? Estoy flipando, chicos. Estoy flipando en colores. Estoy flipando en colores. Bueno, a ver. Vámonos con este coche ahora. Y nos van a querer tirar todo, chicos. Vamos primeros y... Tienen que tirarnos para poder adelantar. Porque es que si no... Encima, más que ellos están todos juntos. Les conviene tirarme. Así que hay que tener mucho cuidado. Porque... Me van a terminar tirando. Porque estoy primero y va a quedar en la mierda. Me gustan como quedaron los aviones. Bueno, igual el cara a cara, como les dije. Lo hice hace mucho tiempo, así que... Este... No es que esté hecho perfecto. Además, tardas como un minuto en ir y venir. Este... Bueno, eso. Este... Bueno, decía que al rato. Este... 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 Bueno, de repente me adentro una gana de estornudar. Y no pude estornudar. Que... Madre mía. Es un poco aburrido el camino, creo. Bueno, no sé. Bueno. Ahora porque no hay gente... Madre mía. Tengo que tirar a estos ya. No me da tiempo. No me da tiempo, chicos. Acá, sí, sí, sí. Te vas, brother. Te caes. No. No, F, F, F. Tenía que tirarlos así. Agarrar a mucha distancia. Pero imagínense que los tiro. Y tienen que volver a empezar de cero. Ahí ya está ganando, sí o sí. Pero... A ver. Ahí va Daniel Reb. Bueno. Pero no lo voy a tirar ya que no tiré a los que están acá atrás. Así que... No merece mucho la pena. Bueno, ahí el faz como volaba. Madre mía. Madre mía el faz. Bueno, chicos. Voy a empezar a subir o tratar de subir videos diarios. Pero es que no tengo plus ahora mismo. Así que voy a investigar cómo se hacen los 14 días y ahí. Y ahí empiezo a grabar con suscriptores, eh. Así que atentos. Si querés jugar conmigo, uníte a la crew que está abajo en la descripción. Eso sí. Madre mía. Señor Arza que venía directo hacia mí. Un poco de ratita puede ser, eh. Porque es que... No es que vaya segundo ni tercero. Va último. Mirá. Otra vez. Bien. O sea, si irías, por ejemplo, en una posición como... Ves, él quiere tirar como para que adelanten los otros, pero... Sería un poco de rata, la verdad, porque... Está bien, está bien porque voy primero. Pero... Pero es como... Madre mía. Bueno. Se cae él también. Un poco... Un poco... Y era GaniRab, creo, el que me tiró. Es que GaniRab siempre tira a los primeros para adelantar, pero por tirar al primero y se cae él también... Él pierde más tiempo. Y yo pierdo más tiempo. Porque ahora se pone primero el señor Fran y el que quiere estar primero soy yo. No, Fran. Y ahora no va a tirar a nadie, porque ya no le conviene. Pero que tira ahora al primero, así me pongo primero de nuevo. Ok, ok. Ahí está. Ah, pero ese no era Dani, what the fuck. Es que Dani tiene un coche negro, what the fuck. Bueno, da igual. Ojo con este que viene hacia nosotros, sí. Es que todos nos quieren tirar porque somos los primeros. ¡Uy! ¡Uy! La esquivada épica esa que acabo de hacer. Madre mía. No sé qué tengo hoy, pero... Es que esquivo de una manera brutal, ¿eh? Brutal de la manera que estoy esquivando. Bueno, ahí está el primero que yo creo que ahora lo voy a adelantar. No creo que me adelante y que me gane, la verdad. Bueno, no sé cuántos puntos quedan tampoco, así que... Mucho problema. No me hago un... Pero bueno, estamos así peleando todo el rato. Por el primer puesto, vamos a... ¿Primero nos ponemos? No, todavía no. Es el ecuatoriano, creo, el que va primero, así que... Así que creo que ahora lo adelanto... No. Es que... Es que no sé. Capaz me intenta chogar. No sé, no sé, no sé, no sé, chavales. No sé, chavales. Bueno, es que debería de ir atrás de él para agarrarle rebufo. Porque miren, cada vez está más lejos. Madre mía. Cómo venía ese hacia nosotros directamente, ¿eh? Bueno, es el mismito que... Tengo que agarrarle el rebufo. Pero es que no... No sé si es necesario adelantarle ahora. Yo debería intentar chocarle o algo. ¿Ven? Ahí está. Eso es lo que yo necesitaba hacer. Bueno, no te cagas ahora porque... Todo se va al carajo y no sirve nada de lo que hicimos. Eh... Madre mía, madre mía. El arza. Ahí sí que eso ya es de rata, chicos. Es de rata ya porque... Está bien que voy primero, pero... ¿Saben hace cuánto está con él? Míralo, míralo. Míralo, ¿eh? Está atrás mío. ¿Están viendo eso, chico? Están viendo... Eso es de rata. Eso es de rata, chico. De ratísima, chico. Para acá. Marísima a nivel. Dios, loco. Eso es decir, una persona tan rata, amigo. Porque vos imaginate que... Está bien porque voy primero. Me tirás. Bien. Perfecto. También tira al segundo, ¿no? Eso también. Tira al primero y al segundo. No solamente a mí. Primero eso. Que me tira a mí solo. Segundo. De que no le sirve de nada. Si va a último. ¿De qué le sirve tirarme a mí? Si es que va... Directamente va a último. Va con ese coche. Es... La única... Mirá. Y hasta retrocede para tirarnos. Madre mía. Es penoso. Penoso. No sé. No tiene vida el señor arzal, por eso. Bueno. A ver. Ojo. Madre mía. Nos quería tirar a él. Pero él al menos es como más... Se entiende más. Porque es que tiene esa camioneta y está cerca de nosotros. No. No es que esté a 70 kilómetros y último. El que nos intentó tirarnos. Pero es que el arza retrocedía. Va a tirarnos. Madre mía. Y ahora nos va a tirar de nuevo cuando vayamos con la motito. Pues no me va a tirar nadie, la verdad. Porque soy muy bueno andando en moto. Pero bueno. Vamos, 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 vamos. Me gusta andar en moto. Pero esta moto... No sé si se dan cuenta. Es como un cara a cara desierto, se llama. Y está muy bien ambientado. Como... Bueno, obviamente está muy bien ambientado. Porque está en el desierto. Bueno, tampoco tan desierto. Porque al lado ahí está el mar. Que hay más agua. Que no sé qué. Pero bueno. Es como... No sé. Parece el desierto, la verdad. Y... Este... ¿Cómo se llama? Bueno, eso que... Que está el del desierto. Y... Está el del desierto. Bueno, no sé ni lo que digo, pero... Está todo ahí como esto que parece como de arena. El... Madre mía. Intentando chocar el arza ahí de nuevo. Pesadísimo, eh. Pesadísimo el arza, loco. Es que está último. Está último. Y seguramente ahora va a rapacer para tirar. Y ahí va a ir a tirar a no sé quién. Eh... No, es que... Madre mía, madre mía. Menos mal que lo esquivé. Porque es que me iba a tirar la rata. Eh... Es que es muy pesado, amigo. Míralo, míralo. Está ahí atrás, loco. Eh... A ver. Ahí viene, eh. Ojo. Madre mía. Menos... Menos mal que frené. Porque es que me va a terminar tirando, eh. No le sirve de nada. Y es que me está intentando tirar solamente a mí. Es una rata. Es una rata, loco. Una rata. Eh... A ver. Vamos un segundo, chen. Yo quiero ganar. Quiero ganar yo. Se me está escapando este hombre. Cuando agarre el auto primero que yo ahí voy a tener que tirarle para adelantarle. Porque es que si no, no le voy a adelantar en la vida. Porque se va a alejar cada vez más el ecuatoriano. Cosi va cuarto y Daniel Red va séptimo. Ay. Ok, 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 ok. Ahí va el ecuatoriano, eh. Ahí va Dani con la moto. Eh... Madre mía. Me acabo de... Me acaba de chocar este hombre. Pero... Me adelanta el Fran. Madre mía. El Fran y el ecuatoriano van por encima mío. Me están ganando, chicos. Eh... Bueno, ya nada. Este es el coche de rampa. Y yo soy el coche normal, ¿verdad? Eh... No... Tenía que tirar a ese hombre. Me estoy enojando un poco. Tenía que tirarlo porque es que ese era el... El segundo. El segundo, creo. Y bueno, y al primero también tenía que tirarlo. Pero... Pero bueno, a ver. Confiemos en que se caigan o se tiren o... Bah, se caigan o se tiren. No, porque obviamente no se van a tirar. No quieren perder. Pero que los tiren. Eso estaría muy brutal, la verdad. O bueno, si los adelanto, los tiro yo hoy y ya estaría. Eh... Bueno, el Caracara es un poco largo, la verdad. No sé si se dan cuenta. Eh... Pero bueno. Al inicio les dejé un video, por si quieren verlo. Igual ya se está por terminar el Caracara, creo. Así que... Bueno, después les voy a dejar ahí algún video de Danny Red y algún video mío para que puedan seguir viendo. Eh... Voy a dejarle dos videos. Uno mío y uno de Danny Red para que ustedes elijan cuál. Vean, ¿no? Y ahí estaría perfecto. Eh... Bueno. Agarro este punto. Y... Vamos primero, chicos. Vamos primero. Perfecto, perfecto, chicos. Se cayeron los dos primeros. Bien, nos ponemos primero, chicos. Esto está brutalmente épico. A ver, ahora sí que sí, todo el mundo nos va a querer tirar a nosotros. Ya que vamos primero y... Llego allá y agarro la meta. O sea que llego allá y gano. Brutal, eh. Brutal, chicos. A ver, es que... No, no, no. Ah, chicos. Es que son los nervios de ir primero. Soy un poco tonto. Un poco... Ah, y ahora me pongo segundo. Muy bien, muy bien. Me pongo segundo porque me adelantan. Pero tiren al primero ahora, por Dios. Tiren al primero ahora, por Dios. Me tiran a mí doscientas mil... Bueno, me caí solo como un tonto, pero... Ey, ey. Ey, 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 ey. Madre mía, el arsa es una rata. Mírenlo, mírenlo. Miren eso. Madre mía. No sé si lo alcanzaron a ver, pero es que estaba el arsa... De un lado... Eh... Frenado. Bueno, estacionado. Estacionado, no. Estaba ahí, en marcha, para acelerar con el turbo. Y tirar al Fran, que... No le sirve nada. El arsa va último. De verdad, es la última persona en el cara a cara. Y está jodiendo a todo. Está tirando al Danny Reb, a todo está tirando. Bueno, a mí principalmente no para de tirarme. Y al Fran, como vieron... El Fran no quería pasar. Y el otro tampoco pasaba. Para cuando pase, tirarlo. Bueno, acá el Fasto un poco pesadito. Ahí intentando resparecer para tirarme. Y no va a ganar ni loco. Porque acá tengo la meta. Bueno, chicos. Ya gané. Ya gané. Jejejeje. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, no olviden dejar su me gusta. Suscribirse al canal si no lo están. Comenten el emoji de una pelota de fútbol. Si llegaron a esta parte del video. Así que nada. Espero que les haya gustado. Quedamos primeros.